Bueno, hoy por la mañana el presidente López Obrador hizo un balance del combate a el robo de combustible llamado huachicoleo, estuvo presente el director de Pemex, y le pedí a Pablo Zárate, quien es experto en materia energética, que viniera a platicar el día de hoy con ustedes, que nos hiciera un análisis de efectivamente cómo va este combate al robo de combustibles. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Leo. Desde luego, siempre dijimos, estamos completamente a favor de esta iniciativa del presidente López Obrador de combatir un flagelo para el Estado mexicano, como es las mafias de los que se roban y venden combustible ilegal, ¿no? Es importantísimo empezar por ahí. El plan, desde el principio lo dijimos, era un plan audaz, era un plan arriesgado que buscaba ser cortocircuito en el sistema de distribución de petróleos mexicanos, y el presidente estuvo dispuesto a dar un paso que nadie había estado dispuesto a dar, que es poner la infraestructura de Pemex al servicio de la lucha anti huachicol. Hoy, por el corte de caja que ofrecía en la mañana, parece ser que todo ha regresado a la normalidad. Bueno, la normalidad, a ver, ¿qué significa la normalidad? Porque la normalidad de antes es que había un chorro de huachicoleo, ¿no? Esto es muy importante. El presidente dice, hemos tenido ahorros muy importantes, el robo de combustible se ha abatido en porcentajes muy grandes, 80, 90 por ciento, y realmente yo lo sentí como una especie de declaración de, ¿esto tuvo éxito? Sí. Vamos a seguir adelante, los ductos ya están operando como deberían de operar todo el tiempo y sigamos adelante. Y aquí vale la pena hacer una pausa y decir, entre diciembre y febrero, los ductos no estuvieron operando regularmente. Justo por eso se amplió la capacidad de transporte del país de petrolíferos por por pipas. Justo por eso se generó esta redundancia. Déjame irme un pasito antes. Lo que sí se resolvió fue la situación de desabasto que tuvo sus días aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo en el Bajío, ¿no? Ahí sí, 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 ya, ya, ya no hay problemas de abasto, ¿verdad? Entiendo. Hay dos conversaciones. Me gusta mucho cómo lo planteas. Hay dos conversaciones. Hay una conversación que es para el consumidor. Y para el consumidor lo que estamos diciendo en este momento es, los datos de Pemex reflejan que los ductos se están empezando a usar normalmente, que el abasto se ha recuperado en una gran mayoría del territorio nacional y que podemos hablar de normalidad hacia el consumidor. Correcto. Ahora, en las tripas de la infraestructura tuvimos parados a los ductos por dos meses y fue justo ahí donde se detuvo el robo de gasolinas. Sí. Entonces, la pregunta más importante en este momento es si esos resultados efectivamente son sostenibles hacia adelante. Si el 19 de febrero se recuperó por completo la capacidad de los ductos en los tres ductos principales, sería el dato más importante. A partir del 19 de febrero, ¿qué va a pasar con el robo de gasolina? Y si ya usando los ductos y la infraestructura normal del país, podemos sostener los resultados que anunció el presidente. Entonces, ¿los ductos ya están funcionando, Pablo? Los ductos ya están funcionando. Ahora... Ahora, ¿cómo evitas que te los vuelvan a pinchar y se vuelvan a seguir robando la gasolina? Bueno, los titulares de las Fuerzas Armadas del país dieron cuenta del despliegue de elementos que tienen. Y la verdad es que ahí es una parte mucho más policiaca de la conversación. En la parte energética, lo que sí sabemos es, es importantísimo que los ductos se mantengan operando como tienen que operar y que no tengamos que recurrir a las pipas. Cada vez que recurrimos a las pipas, el costo de transporte incrementa en 14 veces del precio de usar las pipas, de usar los ductos. Entonces, realmente es una conversación de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Una fase 2 de este programa. ¿Cómo garantizamos que no sólo los ductos estén operando adecuadamente, sino que tengamos una capacidad de almacenamiento importante en el país? Como sabes, a lo largo del tiempo ha habido una conversación grande sobre la necesidad de incrementar los inventarios de gasolina del país. ¿Qué son? Si no recuerdo, tú dime el dato, pero tres, cuatro días. Entre dos y tres, depende de qué región del país, pero en promedio podríamos decir que es entre dos y tres. Digo, para que la gente entiende, esto quiere decir que hay almacenado gasolina para dos o tres días máximo. O sea, si tú no sigues llenando los almacenes, se te puede acabar la gasolina en dos o tres días. Exactamente. Es correcto, ¿no? Exactamente. Y justo eso es un punto central. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de que el promedio de inventarios es de 21 días, de 25 días, dependiendo de la región. Si hubiéramos tenido un inventario adecuado, podías haber cerrado los ductos y por 21 días no te hubieras preocupado del abasto como nos preocupamos en México. Entonces... Y entiendo que hay un estándar internacional recomendado, ¿no?, para mantener la seguridad energética. Más o menos es de tres semanas. Tres semanas. O sea, nosotros estamos en la calle de la amargura en ese sentido. Sí. Entonces, yo creo que la conversación, siempre lo hemos dicho, tiene que evolucionar. Sí tenemos que pensar en la estrategia policíaca, sí tenemos que pensar en el ahorro de Pemex, pero tenemos que estar empezando a pensar sobre la seguridad energética del país. ¿Y eso qué significa? Porque para López Obrador y su equipo lo dicen, es producir más gasolina en México. ¿Es esto correcto o significa otras cosas? La seguridad energética en el mundo moderno está definida como la disponibilidad de energía a precios asequibles. Esto significa que si el consumidor demanda energía, puede tenerla. La gasolina, la electricidad que necesite. Típicamente, esto se piensa en torno a redundancias en los sistemas logísticos y de distribución. Hace que el sector energético se vuelva un mapa de logística y de conectividad, conectografía, como el libro famoso, para poder abastecer al país. Si no pensamos que toda esta crisis derivó de que teníamos una seguridad energética endeble, vamos a llegar a las conclusiones equivocadas. Sí es importantísimo que se combate el huachicol, pero es importantísimo que empecemos a pensar en la seguridad energética del país. Y por cierto... Pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué significa eso? Construir más terminales, más TARS, más terminales de almacenamiento, más ductos, poliductos, la refinería de Dos Bocas en Tabasco. ¿De qué estamos hablando? ¿Todo eso? Mira, en términos generales, lo que buscas es tener el producto cerca del punto de consumo. Y eso significa construir más TARS, construir más terminales de almacenamiento y de distribución, e incrementar la capacidad de almacenamiento y distribución del país. Porque eso significaría que no tienes el producto en un solo punto, por ejemplo, la refinería o el punto de importación en las terminales marinas, sino que ya lo tienes distribuido a lo largo del país y que solamente es una cosa de que las pipas lleven el producto a las estaciones de servicio. Ahí está la conversación más importante desde la perspectiva energética. Por supuesto que deberá haber un análisis de si efectivamente se desmontaron las bandas de huachicoleo, si los procesos jurídicos llegan a buen puerto. Pero desde la perspectiva de los que somos analistas energéticos, esto es una gran oportunidad para repensar la seguridad energética del país y entender que el mismo tema que tenemos con gasolinas, lo tenemos con gas natural, tenemos mucha infraestructura que está siendo desarrollada en el país. Que es fundamental para la industria. Es fundamental para la industria, es fundamental para la actividad económica. El pasado nos enseña que no tener disponibilidad de gas natural en 2012 y 2013, tiene un impacto directo en el producto interno bruto. Correcto. Tenemos que pensar en la logística energética, más allá de los grandes proyectos y de los megaproyectos, tenemos que pensar en la conectividad. ¿Cómo hacemos que la energía llegue a todos los puntos del país? ¿Y cómo nos empezamos a diversificar en la producción, en la distribución? Pablo, me queda un minuto y dentro de esto también hay que poner a la electricidad. Leo en distintos medios que hay preocupación de que podría haber recortes de electricidad, sobre todo en el sureste mexicano. Es parte de la seguridad energética también, tú lo has dicho, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la energía eléctrica? Mira, es que yo creo que en esta búsqueda de nuevas oportunidades para las empresas del Estado, estamos cometiendo un error en no incluir a las fuerzas privadas. Tenemos que realmente pensar en un esquema de todas las anteriores. Esta frase famosa que se popularizó en Estados Unidos en Energía es, tenemos que pensar en todas las tecnologías y en todas las empresas que puedan participar para que tengamos seguridad. Pero eso es neoliberal, Pablo. No le gusta, eso no le gusta al gobierno. Eso yo creo que es entender que el gobierno tiene una posición dominante. Sí. Y que valerse de un modelo mixto de inversión en los sectores estratégicos no ha sido un concepto neoliberal, es un concepto que gobiernos de izquierda muy marcada han aceptado como una manera de incrementar su propia fuerza. En la medida en que tú puedes complementar la inversión de Pemex, de CFE, con la fuerza de una industria, en ese momento Pemex y CFE se vuelven líderes y en ese momento tú puedes hacer que el dinero que invierte CFE y el dinero que invierte Pemex se multiplique y lleguen más inversiones en torno a las prioridades que ellos han definido. Entonces no creo que la idea de la diversificación sea necesariamente neoliberal. En contra. Sí. Creo que se pueden aprovechar las fuerzas y tener como Estado una dirección muy clara como esta administración lo tiene y que podamos llegar a aprovechar un modelo mixto. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante este tema, muy interesante este tema, la seguridad energética, desde luego. Gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Julio Patán y yo vamos a platicar con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el autor de este libro, Sin filas ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, que son las memorias de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía para los asuntos electorales. Va a estar muy bueno, no se lo pierda. Aquí nos vemos.